Cambiamos de tema, moradores en el cruce de Ocoa se quejaron hoy de que aún no reciben agua potable a través de su acueducto rural. Según indicaron estos habitantes del cruce de Ocoa, su acueducto fue terminado en meses atrás y aún las autoridades no han diligenciado la puesta en funcionamiento del mismo. Expresaron que la escasez de agua potable se agudiza cada día, viéndose en la obligación de tener que gastar su dinero en la compra de agua a las guaguas vendedoras del preciado líquido. Se comprometieron a poner agua y todavía no la han puesto y eso es fecha y fecha y nada de montar el agua. Entonces montaron los transformadores y faltan los alambres, el tendido eléctrico para conectar los transformadores. Ya el acueducto está hecho, el tanque está hecho, la bomba está montada, el palo de luz con tres transformadores está puesto, el alambre de conectar la bomba está ahí. Solamente no tenemos agua porque la CDE no ha venido a hacer la instalación de la luz para conectar la bomba. Asimismo, establecieron que en horas tempranas del día colocaron piedras en su principal vía hacia el sur profundo en reclamo de que se les arregle la distribución de agua, pero tras llegar agentes de la Policía Nacional al lugar, estos retiraron las mismas, volviendo a normalizarse el tránsito por esa zona.